Nadie duda de que los vehículos movidos por electricidad son el futuro, pero ¿cuándo llegará ese futuro? En Red Eléctrica de España saben que se producirá un cambio notable en el consumo eléctrico por este motivo, aunque fijan el horizonte en los próximos 10 o 15 años. Sin duda ninguna que se abre un nuevo escenario muy importante y que va a tener implicaciones para la inversión. Lo único que le puedo decir es que nosotros estamos ya trabajando en esa perspectiva para ver qué implicaciones tiene para la red eléctrica desde el punto de vista de conexión con la distribución o directa demanda desde el punto de vista del transportista. El operador del sistema eléctrico quiere ir por delante y ha pisado el acelerador, poniendo en marcha un centro de control del vehículo eléctrico para cuando ese momento llegue, aunque sigue siendo necesario salvar un par de obstáculos. Queremos estar preparados para cuando ese proceso disruptivo tenga lugar, por algún cambio tecnológico que efectivamente aumente la autonomía de los coches, la reducción de su coste. Si en su caso llega a tener una implantación masiva, estar preparados para que se produzca igual que se produjo la integración de renovables sin ningún efecto negativo para la seguridad de suministros. La llegada del vehículo eléctrico a nuestros hogares supondrá también un cambio en la forma de entender el autoconsumo energético.